¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a The Basement Rock Channel. Soy Henry. Bueno, en esta ocasión voy a dar mi opinión acerca del álbum más reciente de la banda Grita Bamfleet, el cual es titulado Anthem of the Peaceful Army. Este álbum acaba de salir apenas el pasado 19 de octubre de este año 2018. Es originaria del estado de Michigan, allá en Estados Unidos, y bueno, está básicamente conformada por tres integrantes, los cuales son, bueno, Josh, Kiska, los hermanos Kiska, Josh en la voz, Jake en la guitarra y Sam en el bajo y los teclados, y bueno, un amigo de ellos, el cual es, se llama Daniel, pero se hace llamar Danny en la batería. Ellos ya tenían un EP titulado From the Fires del pasado año 2017. Bueno, esta agrupación se forma en el año 2012 y hasta el momento solamente tienen este EP y este nuevo, larga duración, su álbum Debut. Una banda de la cual, bueno, ya muchos han hablado en muchísimos canales, en muchísimas reseñas y bueno, yo me puse a la tarea de escucharlos hasta que, bueno, saliera este su larga duración, ya tenía conocimiento de esta banda, ya los había escuchado con su primer EP, el cual creo que me gustó más, de más adelante diré el por qué. Primero la banda, Rita Van Fleet, bueno, es una agrupación conformada por estos músicos que les acabo de mencionar, muy jóvenes, no pasan ni los 20 años, entonces ha sido una banda muy criticada básicamente por su sonido tan similar a Led Zeppelin, tanto su música como su estética, como su imagen, entonces está más que claro que ellos mismos, bueno, están haciendo una especie de homenaje, pues me imagino que ha de ser su banda preferida, ¿no? Led Zeppelin. Sin embargo, yo noto que escuchando el anterior EP, es muy importante escuchar el trabajo anterior y escuchar este porque en el primer EP sí se escuchaban descaradamente igual a Led Zeppelin y en este nuevo trabajo sí noto una ligera diferencia, a lo mejor no es tan notoria, sin embargo, en lo poco a poco forjándose un estilo, ¿no? Muchas canciones sí se parecen demasiado a Led Zeppelin y hay alguna que otra que como que sí se notan toques de originalidad, este, a mencionar que bueno, no es la primera banda que hace algo similar, este, a mencionar también, bueno, antes que nada que yo sí con las bandas covers, bandas que como las Iron Maiden y todo esto, pues sí, básicamente, son bandas tributo que solo hacen covers de las bandas ya más conocidas y bueno, Grida Van Fleet tiene su propio material, así, tiene un sonido muy parecido a Led Zeppelin pero no están copiándoles nada, o sea, no están, ni siquiera tienen un cover de ellos, entonces, este, bueno, todas las bandas se basan, cuando empezaron básicamente, se basaban en algún sonido de alguna de sus influencias, o sea, todas las bandas tienen influencias, obviamente, bueno, cada una de las bandas empezaron a forjar poco a poco su sonido, esta banda, bueno, sí es descaradamente el sonido muy, muy parecido a Led Zeppelin, sin embargo, si se ponen a escuchar bien bien el disco, el de este más reciente Anthem of the Beautiful Army, la verdad, yo creo que sí hay tintes de originalidad en algunas piezas, obviamente, sí, este, hay mucha influencia de Led Zeppelin, aparte, bueno, son muy jóvenes y es su primer larga duración, yo pienso que poco a poco van a ir forjándose su propio estilo, ahora sí, a mencionar que, bueno, hay bandas como Ressom, que es una banda de death metal, que sin embargo, bueno, ellos mismos han mencionado en entrevistas que no tienen ningún problema en decirlo, que es una banda, básicamente, tributo, aunque no sean, no hagan precisamente covers, todos, o sea, que su repertorio sea completo de, su set list sea completamente de bandas de death metal, de canciones que sean originales de otras bandas de death metal, pero su sonido sí es muy, muy característico a bandas como Dismember, Entombed, ese tipo de death metal sueco, entonces, Ressom, pues es un ejemplo, más o menos, a lo de Greed Abound Fleet, sin embargo, Ressom no piensan cambiar su estilo, ellos han mencionado que ellos se van a mantener en ese estilo, que ellos están a gusto con ese estilo, en este caso, yo creo que Greed Abound Fleet si van a empezar a manejar un estilo propio, aunque en trabajos posteriores se siga escuchando ese estilo muy a los Led Zeppelin, yo creo que, y siento que esta banda va a empezar a trabajar más en su, en su propia música, en su propio estilo, entonces, este, bueno, este álbum en específico, si empieza un poco flojo, la verdad, el primer tema, el primer canción no recuerdo cómo se llama, pero no me gustó, el segundo tema, el cual es el titulado de Cold Wind, este, este tema, si me gustó bastante, empieza con riffs mucho más, eh, mucho más pesados, por ahí, este, obviamente pesados dentro de lo que viene siendo rock, y sobre lo que viene siendo la proyección de esta música de Greed Abound Fleet, también me gustó mucho el Lover Liver, el quinto tema, y también me gustó el tema Break New World, el cual es el tema, yo creo que el mucho más rockero de este álbum, y bueno, para no desmenuzar tanto este disco, en general a mí me gustó, eh, me gustaron, eh, la ejecución de las guitarras, los solos me gustaron mucho también, este, la voz, bueno, hay algunas ocasiones en que me llega a fastidiar un poco ese timbre que tiene tan agudo este Josh Kiska, el vocalista de esta banda, eh, si es similar a Alex Zeppelin, pero les voy a confesar que hay algunas partes que, que me, me llegaron medio a fastidiar de esta voz, o sea, es un buen vocalista, pero si, si hay algunas ocasiones en las que, ay, como que, a ver, espérate ya, cállate, por explicárselos de alguna forma, no, es un buen vocalista, pero sin embargo le hace falta trabajar un poco más, quizás no exagerar tanto en esos agudos que hace, este, si es muy parecida su voz a Robert Plant, pero no es igual, este, es nada más, a mi parecer es parecida, no, nada que ver, o sea, no hay punto de comparación con Alex Zeppelin, todavía apenas es su primer trabajo, no es, no se puede hacer una crítica hasta que ya vayan un poco más adelante en su carrera, sin embargo, bueno, a mi parecer es una buena banda y me da mucho gusto que existan este tipo de agrupaciones, muchos se preguntaban que si quien iba a suplir a las grandes bandas de rock y de metal, bueno, esta es una de estas que, que si bien a lo mejor de primera, pues va a ser para los nostálgicos, a lo mejor para la gente más añeja del rock and roll, pero sin embargo es una banda que va a entrar de los gustos, tanto de los más jóvenes como de los más antaños, no, entonces es una banda que sin lugar a dudas es un éxito total, ya lo es y lo van a hacer a creces, agigantados, entonces este, por supuesto que va a estar en la mira de todo mundo, en los reflectores de toda la escena rockera y bueno, yo en lo particular, yo sí recomendaría este álbum, yo sí recomiendo, si no lo han escuchado ustedes, realmente se lo recomiendo, escúchenlo con atención, a lo mejor de primera van a decir, esto es Led Zeppelin, esto es una copia, pero sin embargo después de algunas escuchas ya empiezan a agarrarle un poco más el disfrute al álbum, así me pasó de primera a mí, a lo mejor inclusive, bueno, como les menciono, me gustaba más el anterior disco, pero tal vez la razón principal era porque precisamente eran mucho más parecidos a Led Zeppelin, y en este trabajo yo noto un poco más, a lo mejor no tan notorio, pero algunas peculiaridades en la ejecución de sus instrumentos un poco más original, este, algunos temas un poco más, este, ya agarrando un estilo propio, no, este, todavía no tan notorio, pero bueno, va encaminado en eso, este, por supuesto que estos chavos pues se sienten demasiado influenciados por Led Zeppelin, y pues quieren darle un gran tributo, por qué no, con sus propios, con sus propios temas, sin ser una banda tributo de covers solamente a su banda preferida, yo creo que si hubieran sido una banda tributo con solamente covers no hubieran tenido el éxito que tienen en estos momentos, hay muchas bandas que, pues con las que sí yo estoy peleado, o bueno, no peleado, sino que simplemente no me gustan que son totalmente de covers, y esta banda pues sí tiene su propio material, entonces bueno, ya para concluir este video, este, la verdad, opino que es un excelente álbum, este, no es tampoco algo fuera de lo común, tampoco es una obra maestra, pero sin embargo sí es disfrutable, este, yo en lo particular, si pudiera yo dar una calificación a este álbum le daría un 8, este, porque bueno, también hace falta que bueno, eso, ese, esa parte donde van a hacerse de un estilo propio, solamente falta eso, de ahí en más, son excelentes músicos, y la verdad, me da mucho gusto que bueno, que den esa, ese salto cuántico a la popularidad, y que bueno, precisamente ahora que estamos inundados de reggaetón y de bandas, pues hay que apoyar a este tipo de bandas, porque bueno, muchos se quejan de que no hay bandas nuevas, y ahora cuando ya hay bandas nuevas, ahora se quejan que porque suenan a bandas antiguas, entonces bueno, hay que escuchar bien a la banda, hay que apoyar a rock, y bueno, gracias, este, si es la primera vez que ven este video, bueno, les, me gustaría que vieran el, el contenido que tengo en el canal, y si les gusta, bueno, les agradecería su suscripción, si les gusta este video, pulgar arriba, si no, pulgar abajo, comenten que les parece esta banda, a los que ya la conocen, la interacción cuenta mucho para mí, bueno, muchísimas gracias a todos, saludos, que estén bien.